Esa versión atribuiría al esbirro de apellido Matute haber sido quien hizo ese disparo. Sin embargo, hay otra versión que es del propio doctor David Morales Bello, quien asegura que en la esquina de ese sitio había un tercer esbirro que no venía en la motocicleta, sino que ya estaba allí y habría sido ese esbirro quien habría dado el tiro fatal a Ruiz Pineda. Incluso hay otra versión que asegura que hubo un segundo tiro de gracia que le habrían dado ya tirado en el suelo y que habría sido a nivel del cuello.